Muchísimas gracias por acompañarnos. Abrimos el segmento internacional en Estados Unidos, donde siete personas murieron en los últimos días debido al mal clima y más de 39 millones siguen bajo alerta en el medio oeste y noreste del país. Según el Servicio Meteorológico, en dos semanas se registraron al menos 500 tornados y graves inundaciones. Parecen imágenes de una película de ciencia ficción, pero Estados Unidos está viviendo una oleada de tornados como este, la peor en 40 años. Gigantescos embudos de aire que soplan en espiral a modo de torbellino y que son violentos y destructivos. Se han registrado más de 50 en los últimos días y han golpeado los estados de Kansas, Missouri, Ohio, Pensilvania, Illinois e Indiana. Donde quiera que mire se han derrumbado árboles y hay casas destruidas, dice este hombre. Espero que mis amigos y vecinos se hayan salvado. Muchos han perdido sus casas, cuenta esta vecina de Kansas, quien muestra los destrozos de su vivienda, aunque con suerte toda la familia se ha salvado. Hay más de una decena de víctimas mortales y numerosos heridos. Los tornados vienen acompañados de tormentas eléctricas y de lluvias que están provocando también inundaciones. La situación es muy peligrosa en torno al río Arkansas, que ha incrementado su cauce en más de un metro y ha invadido carreteras y devastado varias comunidades. Aquí en Nueva York ahora mismo el tiempo nos ha dado una tregua, pero hemos vivido una noche de intensas lluvias y tormentas eléctricas. La amenaza de tornados ha ido desplazando hacia el este del país. Solo en los últimos 30 días los servicios de meteorología han recibido avisos de más de 500 tornados en Estados Unidos. Más de 40 millones de personas siguen amenazadas por el riesgo de nuevos tornados. Es inusual que hayan tantos y estén tan estancados, dicen los expertos, que vinculan este hecho una vez más al cambio climático.